Soy Guillermo Jiménez, técnico en cambio climático y energía en la iniciativa 002 de ECODES. Lo que realizamos es apoyo a empresas en el cálculo de su huella para entidades, eventos y productos y damos también soporte a otras áreas de acción climática como la comunidad por el clima, en hostelería, ayuntamientos, empresas o sanidad por el clima. Yo estaba realizando el máster en Ingeniería Industrial para terminar mi formación y al realizar las prácticas voluntarias vi varias empresas y me gustó ECODES porque aparte de ser una fundación dedicada al medioambiente, me gustó su equipo personal y las acciones que emprendían por el clima. Lo que más me gusta de mi trabajo es que al final no haces algo por la empresa o por un cliente particular, sino que tienes un impacto que beneficia a todo el mundo. Y eso creo que es muy bonito y que es una maravillosa forma de dedicarse profesionalmente.